1. Una figura ídolo con una popularidad innegable, Jimin BTS ahora es amado por millones de fanáticos de varios círculos. La popularidad de los miembros de BTS hace que los ARMYs se vuelvan aún más locos por ellos, incluso con la esperanza de tener la oportunidad de poder reunirse directamente con el bias o el ídolo que anhelan. 2. Al igual que uno de los ARMYs que vino cuando BTS realizó un fansign hace algún tiempo, se vio que una de las fans femeninas le dio un regalo a Jimin BTS pero ella no lo aceptó. 3. Cuando una de estas hermosas fans le dio un regalo en forma de diadema, Jimin se negó porque ARMY lo llamó a PA, mientras que él era mayor que Jimin, pero los fanáticos lo llamaron y se burlaron de él, así que al final sucedió algo adorable. 3. Jimin BTS se sonrió tímidamente y permitió que esta hermosa fan le diera el regalo en forma de diadema. De hecho, se le dio la oportunidad de ponérselo directamente en la cabeza a Jimin. 4. ¿No es tan dulce, mi? Seguro que estáis todos celosos, ¿verdad? 5. Tan lindo hasta que estoy nervioso, dijo un fan con el nombre de cuenta arroba milk barra bajatae95. 5. Entonces, ¿qué te parece? 5. ¿Alguien quiere tener la oportunidad de enfrentarse cara a cara con este hermoso bebé, ¿verdad? 6. Veamos otra información interesante, y que definitivamente son adecuadas para ti, verdadero ARMY.